El silencio lleno de rabia y amor Mi llanto amargo Sin querer, sin pensar Me pude alejar Me fui de ti Te abracé a mi verdad Una nueva ilusión Renueva mis ganas No me mires así Prefiero llorar Acéptalo al fin No le temo al dolor Frío y calor Tormenta y calma Perdona mi amor Sin ti yo me siento mejor Me cansé de pensar Te pude encontrar En mi reflejo Todo regreso a su lugar Y en mi soledad Te puedo ver Ya no busco Frío y calor Frío y calor Tormenta y calma Perdona mi amor Sin ti yo me siento mejor Oh Oh No me mires así, prefiero llorar, aceptarlo al fin No le temo al dolor, frío al calor, tormenta y calma Perdona mi amor, sin ti yo me siento mejor Aunque duela aceptarlo Aunque duela decirlo Aunque duela aceptarlo Le pido a Dios que me alcancen a ti